Hola a todos cómo están hoy vamos a preparar unas empanadas de carne sí empanadas de carne empanadas patrias tan tradicionales de las fechas conmemorativas patrias de argentina bueno vamos a hacerla con carne cortada a cuchillo vamos a preparar el relleno también vamos a preparar los discos vamos a hacer la masa y al final una salsa yahua para acompañar así que vamos a empezar pero antes los invito a que se suscriban al canal que le den me gusta este vídeo si así fue y que se suscriban a las redes lo más importante es un comentario de cómo le salieron a ustedes las empanadas los ingredientes que vamos a usar para el relleno 500 gramos de cebolla 100 gramos de grasa de cerdo grasa de vaca o aceite 250 gramos de carne vacuna tierna lomo pulpa o paleta 4 cucharaditas de pimentón dulce 2 cucharaditas de comino 3 cucharaditas de ají molido sal y pimienta a gusto 3 cebollas de verdeo 50 gramos de aceitunas verdes 4 huevos duros y 30 gramos de pasas de uva esta receta se la vi hacer a Dolly de Goyen y me encantó bueno vamos a empezar derritiendo la grasa mientras vamos a ir cortando la cebolla muy importante una buena cantidad de cebolla y una buena cantidad de materia grasa para que queden bien jugosas nuestras empanadas cortamos la cebolla en trozos bien chiquititos y lo llevamos a una sartén con el aceite bien caliente que se vayan cocinando a un fuego mediano y ya le incorporamos una o dos cucharaditas de sal para que vaya alargando el jugo mientras tanto vamos con la carne la vamos a limpiar bien que no le queden telas que no le quede grasa la vamos a cortar a cuchillo en daditos bien pequeños y la vamos a poner en un bowl y la vamos a blanquear esto se hace con agua hirviendo directamente sobre la carne revolvemos un poco dejamos unos minutos y ahí notamos como la carne ya cambió de color colamos incorporamos a la cebolla integramos bien otros prefieren cocinarlas directamente en la cebolla condimentamos con el ají molido el pimentón dulce el comino sal y pimienta integramos todo y pasamos a una fuente para que se vaya enfriando y de este modo la carne se va a terminar de cocinar cuando la llevemos al horno y va a alargar todo el jugo ahora en una tabla limpia vamos a picar bien chiquitito las cebollas de verde o también con la parte blanca y la parte verde y vamos a reservarla en un bowl para incorporarlo luego al relleno vamos a hervir previamente 4 huevos y una vez que estén fríos le vamos a quitar la cáscara vamos a cortarlo bien chiquitito y algunos prefieren incorporarlo directamente al relleno y otros cuando arman las empanadas le van poniendo el pedacito de huevo cada vez que arman una yo voy a ponerlo todo en el relleno vamos a cortar entonces el huevo bien chiquitito y lo reservamos en un bowl para continuar con la preparación también vamos a cortar unos trozos de aceitunas yo ya compré las aceitunas sin carozo que es un poco más sencillo de cortar y junto con las pasas de uvas acá está todo lo que le vamos a agregar ahora a nuestro relleno las cebollas de verde o cortadas bien chiquitito y luego si prefieren como lo voy a hacer ahora incorporamos también el huevo las aceitunas y las pasas de uvas pero otros prefieren dejarlos por separado y cada vez que arman una empanada le van poniendo el trocito de aceituna un par de pasas de uvas y el pedazo cortado de huevo podemos integrar todo o dejarlo así que cada vez que armamos vemos que cada empanada tenga todos los ingredientes del relleno a mí me gusta integrarlo revolverlo bien y prepararlo el día anterior pero si lo van a hacer el mismo día llevarlo una hora a la heladera los ingredientes para la masa 500 gramos de harina 350 centímetros cúbicos de agua tibia dos cucharadas de sal gruesa 100 gramos de grasa de cerdo de vaca o aceite y un huevo vamos a comenzar preparar una salmuera con agua tibia y dos cucharadas de sal gruesa o sal parrillera para luego utilizar en la masa bueno comenzamos incorporamos un huevo una buena cantidad de grasa de cerdo de vaca o de aceite y un poco de la salmuera que preparamos recién y empezamos a elaborar nuestra masa una vez integrado todo en un bowl pasamos a amasar sobre la mesa y amasamos durante unos 15 20 minutos para que quede todo integrado y que quede un bollo suave lo ponemos en un bowl lo cubrimos lo dejamos descansar más o menos 20-30 minutos y ahora comenzamos a estirar separamos una parte estiramos con el palo de amasar con paciencia nos tomamos nuestro tiempo para que quede bien finita la masa y con grasa de cerdo ahora pincelamos o ponemos una cucharada y esparcimos con la mano y ahora con un tamizador o simplemente con un colador espolvoreamos con un poco de maicena doblamos la masa acomodamos y volvemos a estirar este proceso lo hacemos al menos cuatro veces una vez estirada la masa cuando ha quedado bien finita comenzamos a cortar nuestros discos y una vez que retiramos el sobrante con unos folios plásticos comenzamos a separarlos para poder llevarlos al heladero y dejarlos descansar hasta el día siguiente o por lo menos una hora y ahora si llegó el momento de armar nuestras empanadas de carne cortada a cuchillo con todos los ingredientes típicos de estas empanadas argentinas preparación típica de las fiestas patrias humedecemos los bordes y comenzamos a armar nuestras empanadas y el repulgue tradicional con los 13 pellizcos para hacer unas empanadas típicas y tradicionales algunos lo hacen a mano alzada otros nos resulta más fácil sobre la mesa y listo dos o menos un heladero 1 diit en mástica más una fuente una pincelada de aceite o grasa colocamos las empanadas y las llevamos a un horno fuerte durante 15 a 20 minutos, según el gusto de cada uno, podemos pincelar con un poco de huevo para que queden bien doradas y crocantes. Retiramos del horno y acá están nuestras empanadas de carne cortada a cuchillo con todos los ingredientes tradicionales de la empanada argentina. Vamos a acompañar con una salsa yazwa que vamos a preparar con 2 tomates, 2 cucharadas de aceite, medio ají picante, sal y pimienta y opcional un diente de ajo. Vamos a usar tomates perita que son más fáciles de rallar. Vamos a usar medio ají picante y si no tienen en fruta pueden usar la salsa de ají que ya viene envasada. También recordemos que podemos usar para esta preparación, para esta salsa un diente de ajo. Vamos a rallar, algunos prefieren hacerlo con la parte gruesa, otros con la parte fina. A mí me gusta más la textura que se logra con la parte gruesa. Comenzamos a rallar el tomate del cual va a sobrar la piel. Esta es una típica salsa del norte argentino, muchos la preparan con morteros, pero bueno, como muchos no tenemos, usamos el rallador. Vamos a cortar el ají picante, la mitad bien chiquitito y vamos a tener precaución de no llevarnos las manos a la cara, de no tocarnos la boca. Y voy a reservar la semilla que se puede plantar en cajones, se puede plantar en una maceta y pueden tener su propia planta. Yo tengo una, ya está florecida, así que muy pronto va a tener los frutos. Bien finito, bien chiquito, cortamos el ají y recordamos de no tocarnos los ojos, no llevarnos la mano a la boca. Incorporamos esto al tomate, le agregamos dos buenas cucharadas de aceite neutra, una buena cantidad de pimienta y también de sal para que quede esta salsa bien picante para acompañar las empanadas. Integramos bien y listo. Y ahora disfrutar de nuestras exquisitas empanadas caseras de carne cortada a cuchillo con masa hojal de casera y una exquisita salsa y agua. Déjame tu comentario a ver cómo preparas vos las empanadas de carne y si te gustó esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!